¡Suscríbete al canal! Que dice que ha puesto el mismo comentario 3 veces y siente hacer spam Pero me ha puesto lo que necesitan los Coromones a la hora de cambiarles lo del potencial Porque me equivoqué con Gilwick, me ha dicho Megalobite, ambas defensas Gilwick, velocidad y ataque físico Y yo le puse ataque especial a Gilwick, soy imbécil Hauntrion, ataque especial, Ducterra, ataque físico y especial Blasitaur, velocidad y físico Y Jinx, ataque especial ¿Vale? Cuando despierten su potencial, cliqueala ahí Débiles, así que guarda... Vale, 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 vale Y también me ha dicho Charlie que ahora que tengo la tabla Lux Bueno, además, muchas gracias a los demás por los comentarios que me habéis dejado Dice, ahora que tengo la tabla Lux, que vaya al laboratorio Boothlet ¿Eso dónde coño estaba? Eh... Creo que era... Era aquí Y los demás... Me habéis hablado de los demás titanes Cabrones, me habéis hecho spoiler en algunos, eh Que si la quinta titán, que si no sé qué Chicos, coño Menos de spoilers me habéis metido Eh... Vale, este no es el laboratorio Boothlet, ¿vale? Aquí está el tonto este Vale, lo del software estable y tal Eh, la fruta cuco Parapapam Oh, que no había cosechado nada de los hits de esto Parapapam, cosecha cinco Ah, tengo varias plantadas en la primera zona En el primer pueblo, que diga Podría ir a recogerlas Vale, ¿aquí qué había? La fruta sur Eh, ¿eso es una planta también? Un momento Gente, me duele mucho la cabeza Llevo desde anoche un poco Fruta cado Llevo desde anoche un poco tocado De la cabeza y de la barriga Así que perdonad este aspecto que tengo de demacrado Es aquí El laboratorio Boothlet Vale Papapapapam Me ha dicho que vaya hasta el fondo Ah, pero no Ah, claro Esa es la puta tabla, ¿no? Yo pensé que la tabla Pensaba que la tabla Era algo Electrónico, ¿sabes? No literalmente una tabla De surf Tabla Lux, vale, muévete por el agua sin perder Un ápice de estilo, vale, coño, soy gilipollas ¿Habrá algo aquí? Espera un momento Ah, no puedo utilizarlo de Ah, sí puedo No lo ha marcado, ¿no? He hecho esto Y no brilló, ¿o sí? Bueno, la 71, ¿cuál es? Pap, 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 pap Ay, mi cabeza Electrizar Ah, sí, ya lo sabe Hauntrion Hay un cofre oculto, me dijo ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No entiendo Aquí no hay nada Ah, míralo, aquí está Lector de combate Vale, esto me permitía ver el potencial De los coromones en combate, ¿no? ¿Dónde estaba eso, chicos? Aquí Leer el potencial de cualquier coromón Fuera de batalla En La batalla Ay, mi cabeza Qué guapo Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por el Tío, me encanta esto Me encanta que los juegos de este estilo Tengan estos pequeños secretos ¿Vale? Me gusta mucho Pap, 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 pap Aquí tenía que darle cuatro de estos A este tío, ¿no? Tengo un montón de misiones Que no he hecho, tío Mira Me ha enviado un mensaje Pero informarme de que tiene más libros para mí Vale Un bootlet más Con un potencial de 14 superior Un bootlet más Mason quiere un smurphy Para poder empezar a esculpirlo Y tú, Moltae Pedís demasiado, tío Qué pereza Voy a hacer esas misiones luego, ¿vale? O sea, voy a grabar este vídeo Lo subiré a YouTube Y luego entraré Lo haré fuera de cámara Haré esas misiones secundarias Fuera de cámara, ¿vale? Debería echar un vistazo por Ulama Para encontrar el siguiente titán Vale, pero ¿puedo ponerme a surfear aquí? No, aquí no puedo A ver cómo funciona el actor de combate ¿Cómo puedo verlo? Mira, le hace por dos el corte No, el corte no Eso es físico, ¿no? No sé qué es eso ¿Arena? Creo que arena Qué guapo, tío Vale, por aquí no tengo que hacer nada, ¿no? ¿Dónde puedo surfear? ¿Puedo surfear aquí? No, no Ni de coña, vamos ¿Puedo surfear aquí? ¿En esta playa? Tampoco, ¿verdad? No ¿Dónde se puede surfear, chicos? Por aquí es Pau Buri Por ahí arriba, ¿no? Venga, volvemos y tiramos el teleport ¿Cómo voy a donde tengo que ir? ¿Desde el desierto? Gracias Vale, supongo que es por aquí, vale Supongo que es desde Darudik, ¿no? ¿Hay alguna zona Que ya haya recorrido Que pueda utilizar la tabla Y encontrar algún secreto? ¿Alguien lo sabe? Vale, puedo salir Bueno, por aquí Ah, por aquí, por aquí, por aquí Nice Fua Se me olvidó Se suponía que mi tabla de surro Está en mi mochila Iba a surfear por gruta de Birmir Mis amigos están pasándose en grande Vale Vámonos, chicos Supongo que saldrán coromones aquí, ¿no? No hay nada aquí, en serio A ver, ¿puedo pescar? Ahí es lo que pica Ah, cromones Flowish Vale, en el siguiente Cuando lleguemos al siguiente pueblo Voy a volver a donde cambian los talentos Y cambiaré los talentos de todos, ¿vale? El potencial, la cosa Este no lo tengo Voy a capturarle Nice Eh... Venga Estándar, tipo agua Vale Los ataques súper eficaces Simplemente se impuesto más de daño No No, no quiero cambiarlo por nadie Le pongo el módulo apestoso No, espérate Voy a primero ver qué coromones pueden salir por aquí, ¿vale? Es un entrenador, ¿verdad? Vale Ay, qué bonito este sitio Es muy bonito este lugar Todo es cuestión de competir Qué tal una pelea de coromón carcara Tiene uno ¿Qué? Atlantern Qué guapo el nombre, tío Vale, va a ser la ráfaga de viento Porque le subí todo el especial Le he subido todo el especial Entonces el huracán tiene que quitar un montón Debería morir, ¿verdad? 5.400 de experiencia, ¿hola? Y quedó a esto de descubrir potencial Por cierto, me habéis dicho que hurto Que creo que es una habilidad de un coromón Robas también a coromones salvajes Eh, aquí hay algo, ¿eh? Chicos Aquí hay algo Espérate ¿Quemar? ¿Y fuerza? Aquí hay como un... ¿No? Pero parece que no puedo hacer nada Ah, el cangrejito este de mierda One shot, ¿no? Uh, casi Debería morir, ¿no? Con esto Entonces hay que darle ataque ¿No? Me habéis dicho ataque Velocidad y ataque, ¿era? A ver Velocidad y ataque físico Vale, luego le cambiaré el potencial, ¿vale? Se lo cambiaré a todos Y lo adaptaré mejor Espera, tontito Puff ¿Aquí hay algo? 37 Habilidad 37 ¿Cuál es esa? Aquí Enseña la habilidad paz interior A un coromón Lo que voy a hacer es ponerle el revitalizante Voy a poner el revitalizante Con todos los que esté utilizando Nada muerde, claro Aquí hay algo, ¿eh? Pastel helado Fruta tama Por 12, ¿no? O por 2 Aquí hay algo Spinner salpicado Ahí hay alguien, ¿eh? Detrás de la... Aquí, aquí hay alguien Míralo Está viendo Oye, idiota ¿Me has salpicado agua en la cara a propósito? Supongo que tengo que enseñarte una lección Escúchame ¿Qué juego tan largo? Llevo casi 20 horas, ¿eh? Está genial este videojuego, tío ¿Y el revitalizante por qué no funciona? Ah, no le he puesto revitalizante Le he puesto... Le he puesto una fruta Claro, como el revitalizante Lo tenía El de fuego Olvidé Les puse frutas a todos Para el combate espejo Chapoteo no ha acertado Nice Hay un fruta de plumas Crítico ¿Uno de vida? ¿En serio? ¡Ah! Se muere ¡Ja! Shirtus Si le saco a Jinx Le podré ganar con Jinx No, voy a sacar a Hauntrion One shot Vale, Hauntrion sí que tiene los atributos bien, ¿verdad? Porque le subí todo ataques especiales a Hauntrion Como es relámpago Supongo que también necesito elecciones Vale, eh... A ti te vamos a poner... Cambiar... Aquí, ¿vale? Tú vas a ir primera Y lo que vamos a ponerte es el revitalizante Aquí, revitalizante Bueno, Pepita de Oro tengo que ponerse... Esto tengo que ponérselo, por ejemplo, a él Y luego la gema perezosa Vamos a ponerse a Hauntrion Y a Ducterra, ¿vale? Por ejemplo Vale ¿La escalera? Mira, hay algo aquí ¡Swampa! ¡Qué guapo! Estándar 8 Ah, su nivel de poder es 8, ¿no? Ataque sorpresa le hace bastante daño Ah, no Cuchilla doble Un poco eficaz Chúbame las pelotas Vale, puedo fantasmal ¡Qué rápido es! Es muy rápido ese tío Bueno, me curo con el revitalizante, ¿no? ¿Qué me baja? Precisión Vale, entiendo que eres de agua, ¿no? Tipo agua Vale Spinner Vale Nice El corbón se enfría con agua Lo que le es inmune en las quemaduras 1300 Nice Vale, ¿y a Jinx qué era, chicos? Ataque especial, ¿verdad? Ataque especial Vale Jinx también tiene los atributos bien Intercambio de almas ¿Eso qué es? El usuario intercambia su alma con un miembro desmayado del equipo Pasando el porcentaje restante de PV del usuario al objetivo Este movimiento siempre es el último O sea, me sacrifico para resucitar a un compañero Cuidado con eso, ¿eh? Te sacrificas para resucitar a un... A un corbón ¡Ay! Ese es muy bonito Ese es de tipo hielo, ¿no? El Blitzburg Es muy lindo De tipo hielo Eh, ¿qué tipo es ese que sale el primero? Es como una poción ¿Qué es eso? La premonición Nieve sucia Estoy envenenado todavía Toma Vale, se muere La premonición quita un montón Lo que no sé muy bien cómo funciona la premonición O sea, ¿cuánto daño hace? ¿Hace un porcentaje del daño que me hizo él a mí? ¿O cómo va la vaina? Bueno, basta Sigo envenenado, ¿eh? ¿Y esa hostia que me ha dado? Me muero Vaya guantazo me ha metido, ¿no? Triturado Mismamente Me da un abrazo Lo que voy a hacer es resucitar a Jinx, ¿vale? Quiero subirla más de nivel La mitad Vale Y... Pastel de vida Vamos a ponerle un pastel de vida de estos Listo Ya no está envenenado, ¿no? No, vale Mierda Vamos a una cosa Fantástico, ¿no? Subimos a nivel Piedra Fénix Maravilloso Muchas gracias Fruta Grapa Por ahí no puedo ir, ¿no? No No te salen coromones en el agua Como en Pokémon Tienes que buscarlos tú con la caña Está guay Lo he usado mal El apestar Bien Buen one shot No me envenenes otra vez Ay, qué pesadito Qué poquita experiencia No vale la pena, ¿eh? ¿Por qué no funciona? Qué raro, ¿no? Vale Voy a quitarle el envenenamiento ¿Cómo era, chicos? Veneno Pastel Detox Vale ¡Eh! ¡Qué susto, loco! Matician ¡Eh, ahí estás! El local Ah, el localizador de esencia Nos ha proporcionado Tu colega es muy preciso Ya empieza a encajar todo Con todas estas herramientas En nuestras manos Rand volverá a alzarse ¿Quién? ¿Qué planeáis? Será algo grandioso Pronto lo verás Eh, vale Vale Hemos encontrado La esencia Las esencias Eso significa Que el dispositivo Es muy Preciso Deberíamos empezar A excavar En el templo ¡Ay, coño! Roled, vamos a mostrar El futuro a este ser humano Total de los sujetos Con esto en mis manos Me he sentido como en casa Pero por ahora Estas bellezas Serán una distracción De bienvenida Vamos a pelear Venga Vamos a pelear Estándar 10 Ah, pero no puedo ver Si son perfectos Solo puedo ver el potencial ¿No? El poder Nivel 45 Joder, no hago daño A ninguno de los dos Puff Mierda No me ha dado tiempo A hacer la premonición Al otro Me ha borrado Lo que pega Pues sacamos una cosa Y es Ah, pero Locos Son inmunes a todo No le he quitado Nada Nada Me voy al puto pozo A ver Megalobites Es lo lógico ¿No? Porque son de arena Ah, pero a Conduct Terra Es que quiero Quiero levear A los que me quedan Tío Bien Al menos me quito a uno Ya Qué poca experiencia No le funciona Nada Bueno Cortan Por favor ¿Por qué no le corta, tío? ¿Cuánto me roba? Joder Se cura muchísimo Con eso, tío ¿Qué hace el vigilante? Vale Vale Vale, Doctor Terra muerta No pasa nada Ah, me lo deja uno Ole Vale, descansa un poco Está muerta Vaya bestias, ¿no? Esos son o potentes O perfectos Tío Tío Son inmunes a todo ¿Qué cojones? Son inmunes a todo Sí, la experiencia que me dan Es lamentable ¿Qué están haciendo esos Coromon? Me han pegado una buena paliza Las cosas como son Bueno, vamos a curarle a Jinx También Porrecillo Y los demás me espero llegar a la ciudad ¿Vale? ¿Por aquí hay algo? ¡Wow! Estas tablas de surmotrizaje son perfectas para coger unas buenas olas Pero no veo ninguna Hagamos nuestras propias olas Grande, loco Pam, 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 pam Qué feo es Nivel 40 132 de vida, ¿hola? Premonición Visión aterradora Joder, pobrecito Defensa especial Armadura de qué? Defensa especial seguro, ¿no? Defensa solo Vale Aguanta muchísimo el Mudma este ¡Seis! Bueno, lo que tanqueaste, tío Bien Lo que tanqueas No me jodas 4.000 de experiencia Vámonos ¡Uh, caclau! ¡Qué guapo, ¿no? Está guapísimo No ha quitado nada ¿Qué es ese one-shot, coño? Chupame la coña Jinx al 45 Ducterra potencial Eh, ¿ducterra qué era? Ducterra era ataque físico y especial Vale Y Ducterra al 45 Joder, ha subido todo el mundo Lluvia de Meteoros ¡Guau! Poder 135 Pero muy poca precisión Pero Vamos a quitar Lluvia de Meteoros Lluvia de Meteoros ¡Dumpot! Ah, este es inmune Bueno, da igual ¿He fallado? Buena hostia Me he metido, ¿no? Y estoy derribado Un crítico Y me ha quitado 8 Estoy abrumado Vaya, entiendo Porque mis amigos Me traerán a esta cueva aburrida He hecho de menos Auténticas olas Vaya paliza Me ha pegado este tío, ¿eh? No sé si es por aquí Aroma a éter Es que aquí hay una Será por aquí Hostia, es un entrenador Funciona así El cuerpo humano Necesita descansar A intervalos regulares No estoy nada cansado Mis cormones son mejores en tierra Mierda, es un entrenador, tío Quireptil Me encanta el golpe relámpago Madre de Dios ¿Qué es ese one shot? Bueno, Megalobite se lo marca, ¿no? Está abrumado Megalobite Me encanta ese koromon Es precioso Eso le da velocidad o algo a eso, ¿no? Ataque Pues nada, Megalobite Subirás al 46 aquí Ay, que no tengo Joder, qué daño, tío No le mato Joder, no muere, tío Y fallo, tío Y fallo No me jodas, loco Y falla El tonto del culo Continuar Hostia Que tengo que volver a teleportarme Para arriba Vale, 45 Vale Pues nada Al ti Te vamos a poner al ti A ver, no está mal Hemos perdido dinero, pero 100 koromones únicos Entonces habría que volver aquí arriba Y volver a pasar la cueva esa Volver a entrar y pelear con el tipo ese Que nos ha reventado Es que me ha hecho polvo Los dos gusanos esos, eh Me han hecho polvo Eran inmunes a todo Ataques de arena Inmune Ataque físico Inmune Ataque eléctrico Inmune Ataque de agua Inmune Ataques psíquicos De esos de Tenebrosos Inmune Qué cojones Eran inmunes a todo, tío Vale, ¿por dónde coño era? Por aquí Ay, siempre me equivoco, tío No, aquí me veo que voy a tener que levear, eh Porque siento que ya me voy a quedar por detrás Fíjate que los entrenadores tienen ya mi mismo nivel ¿Por qué no funciona? Mira, este fue el que me salió, pero normal, claro ¿Por qué no funciona? No lo entiendo Bueno Entonces es por aquí abajo De nuevo Quiero una revancha, puto Toma Vale, se ha vuelto a majar Creo que aguanta, eh Le sube el ataque y la defensa Debería morir ¡Tío! Vale, 44 Está bien Choca cabezas Es físico Poder, 145 El usuario choca temerariamente contra el objetivo con su cabeza Infligiendo mucho daño El usuario sufre un 80% del daño de retroceso Voy a quitar la ignición Y voy a poner eso, eh Se ha calmado Me gustaría probarlo, eh Pero Equipo No quiero que me mate a Blasitaur Chapoteo One shot, ¿no? Bien ¡Bum! ¡Bum! O sea, le quita muchísima energía Y yo recupero un montón Es la hostia las garras esas Esa es mi cabeza, gente Equipo Voy a sacar a mi galobite Bien Muy buena, eh Bye, bye Ahora le he hecho polvo a este tío Le he hecho polvo Blasitaur Vas a curarte Con pastel combi, ¿vale? Combi pequeño Bueno, ¿qué gastan los combis pequeños, tío? Ya está Basta el combi grande Aquí tiene que haber algo, seguro, eh Vamos a ver Vale Coño Aroma potente Eso cuando quiera buscar Coromones más potentes y tal Va a estar bien Ay, mi nariz Nos vamos, ¿no? Por aquí no hay nada Ah, aquí no hay nada, ¿no? Parece una gruta y una entrada Aquí hay pelea Sé por qué estás aquí Conoces el antiguo dicho El coco es más dulce Si viene de un árbol inalcanzable Nunca lo había escuchado Toma, bobo Crítico, eh Uy, casi me sube el potencial Swarm me Eh, escúchame Tienes una basura Otro crítico Tienes una basura de equipo Potencial, bebé Blasitaur, ¿qué era? ¿Solo ataque especial? Velocidad y físico Velocidad y físico, Blasitaur Pero si casi todos mis ataques son de fuego Ya veremos Quien restrega la cara es un enemigo en la arena También se llena de arena Muy sabio Pastel grande Pastel de PE Pastel combi Joder, tres pasteles grandes De las tres cosas Qué guapo Eh, base de ataque especial Aquí no hay nada, ¿no? No Supongo que es por ahí, ¿verdad? Aroma apestoso Por aquí Ah, como Cambia el sonido, eh Cambia el sonido Cuando descubres algo Ahora no hay nada El plin Cuando no hay nada Y luego plin Cuando hay algo Mola Me gusta ese detalle ¿Cómo? ¿Había algo? No Vale, eh Chicos, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Sé que A ver, estaría bien acabar la cueva Pero Tengo un pelín Un pelín de prisa Así que me vais a perdonar Si el episodio de hoy es más cortito ¿Qué me han dado? Ah, no me han dado nada Ahora Spinner de platino Joder No sé cómo era Master Ball, ¿no? Voy a guardar Y En el siguiente episodio Terminamos la cueva Llegamos a la siguiente ciudad Y Pues vemos que Que nos depara la vida Espero que os haya gustado el episodio Gracias por los consejitos Perdonad por leer los comentarios tan tarde Pero bueno El siguiente En el siguiente centro Coromon Volvemos a donde Redistribuir los puntos Lo hacemos Y ya estaremos bastante preparados Gracias Aquí dejándome consejos Los leeré más a menudo Y déjate un like Si te ha gustado el vídeo Y esas cositas, ¿vale? Que no cuesta nada Y ayuda mucho Chao 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 Gracias por ver el video.